El IBEX ha subido un 0,7% hasta alcanzar los 9.319 puntos, empujado en gran parte por el repunte de un 8,5% protagonizado por Siemens Gamesa. La subida se ha producido después de que se conociera que Siemens está estudiando adquirir la participación del 8% que tiene Iberdrola en la compañía. Panky y ArcelorMittal son las otras compañías que han empujado la subida del IBEX de este lunes con subidas cercanas al 3%. Fuera de nuestras fronteras, Wall Street ha vuelto a marcar nuevos récords históricos tras conocerse el pasado sábado que finalmente el esperado acuerdo fase 1 entre China y Estados Unidos puede producirse antes de 2019. También en Estados Unidos, recordar que el jueves se celebra Acción de Gracias en el país y permanecerán cerrados los mercados. Igualmente, el viernes se celebra el mundialmente conocido Black Friday, por lo que Wall Street solo abrirá media jornada. Dentro del sector empresarial, Louis Vuitton ha llegado a un acuerdo para adquirir la joyería de lujo estadounidense Tiffany por 16.300 millones de dólares. Ambas compañías se han disparado, aunque la subida ha sido mucho mayor en lo que se respecta a la compañía americana, que ha repuntado un 6% en el cierre del mercado europeo. No se puede decir lo mismo de Uber que ha empezado la semana en rojo, después de que se conociera que Reino Unido ha tomado la decisión de retirarle la licencia en el país. Antes de abrir el mercado, los títulos han dejado un 6%, unas caídas que se han reducido hasta poco más de un 1% al cierre del mercado europeo. En otros mercados, el barril de Brent se ha mantenido bastante plano este lunes, con una subida del 0,14%, mientras que el euro se cambia por 1 dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.